Estados Unidos no tiene previsto acercamientos directos con Maduro. Chile inició la vacunación a adultos mayores de 65 años. Equipo liderado por estudiante venezolano gana importante competencia de la NASA. Esto y mucho más a continuación. ¿Qué tal amigas y amigos? Sean bienvenidos a la emisión central de Noticias VPI TV que llega a ustedes a través de Roku, Apple TV, Amazon Fire y por supuesto nuestro acostumbrado canal en YouTube. Yo soy Jesús Andrés Bastidas y los invito a seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales arroba VPI TV, tanto en Twitter como en Instagram, mi cuenta arroba Jesús Bastidas Pay y también a que visite nuestro portal www.vpitv.com. Iniciamos con las informaciones. La sala número uno de la Cámara del Crimen de Argentina resolvió revocar la excarcelación con la que la jueza Karina Zucconi benefició a Irineo Garzón, quien es acusado de violar a una joven venezolana en su local de uniformes médicos de la calle Paso. Según aseguraron fuentes policiales, los efectivos se dirigieron hacia esa vivienda donde la tobillera electrónica que cargaba indicaba que el acusado se encontraba en ese lugar. De esta manera, una vez que ingresaron, lo notificaron por el delito que se le acusa y le colocaron las esposas. Luego fue trasladado a la alcaldía número 12 en Saavedra, donde fue encerrado en un calabozo. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden dijo que no prevé contactos directos con Nicolás Maduro. Sofía Pizani nos amplía esta información. El gobierno del presidente Joe Biden no planea mantener contacto con el gobierno de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro, según dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Prince. A pesar de que el nuevo inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado dispuesto a rebajar la tensión existente entre ambos países en los últimos años, frente a la política de mano dura mediante la imposición de sanciones de la administración saliente del expresidente Donald Trump. Los expertos pronosticaban una revisión de dichas sanciones y una mayor multilateralidad por parte del nuevo gobierno. Pero por el momento, el nuevo gobierno no ha dado muestras de un acercamiento entre Washington y Caracas, tal y como confirmó el propio Prince. El presidente Biden sigue sin aceptar la legitimidad de Maduro y considera al opositor Juan Guaidó presidente de Venezuela. El portavoz insistió en que el objetivo de Washington sigue siendo el llevar la democracia a Caracas, para lo cual planea trabajar con diversos aliados y socios en la región. El objetivo principal de la administración Biden-Harrison es apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, así como ayudar al pueblo venezolano para que pueda reconstruir su vida y su país. Los venezolanos tienen derecho a la democracia y un gobierno que la promueva y la defienda, al igual que lo hacen todos los demás en este hemisferio, y el presidente Biden lo ha escuchado decir esto incluso antes de ser elegido. El presidente Biden comprende el dolor que causa la crisis actual, el dolor que se ha infligido al pueblo de Venezuela y a sus familias. En Birmania, la policía determinó que Haon San Suu Kyi, la líder de este gobierno, debía permanecer detenida por haber violado la ley de importación y exportación. Haon San Suu Kyi, la líder política en Birmania, permanecerá en la cárcel al menos por tres semanas más. Según los informes policiales, Suu Kyi es acusada de poseer un aparato de comunicación telefónica importado ilegalmente y cuyo uso solo está permitido por el gobierno o el ejército. La Premio Nobel de la Paz, que se encuentra en arresto domiciliario desde que el ejército dio un golpe de estado, se pondría al frente a una pena de hasta tres años de cárcel. Tres días después del golpe de estado militar, la juventud birmania oscila entre el miedo a la represión y la necesidad de desafiar a los militares en la calle. La detención de Suu Kyi y de los principales miembros del gobierno el lunes indignó a la población, pero sin una señal clara del gobierno dispuesto o de los veteranos de la lucha contra el último golpe, la juventud no se siente capaz de enfrentar a las tropas desplegadas en las calles. Por su parte, Facebook informó este jueves que algunos de sus servicios han sido interrumpidos en Birmania. Constatamos que el acceso a Facebook está actualmente interrumpido para algunas personas, declaró a la AFP un portavoz de la compañía. Además, les cuento que ante el conflicto político en Birmania, China aseguró que no apoya ni dio su consentimiento a los hechos ocurridos el pasado lunes. Esas teorías no son ciertas. Deseamos que todas las partes en Myanmar puedan resolver sus diferencias y defiendan la estabilidad política y social, dijo Wang Webin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Chinos. Wang señaló que la comunidad internacional debe crear un buen entorno externo para que Birmania pueda resolver sus conflictos de manera apropiada. Mientras que Ecuador celebrará este domingo elecciones presidenciales donde asistirán más de 3.000 observadores y en la que el candidato indígena Yacu Pérez plantea la reconciliación con la naturaleza. El Consejo Nacional Electoral en Ecuador ha acreditado a 2.540 observadores a los que se suman alrededor de 260 internacionales entre los que se encuentran las misiones internacionales independientes que participarán en los comicios. Se figuran las naciones de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Asociación Mundial de Organismos Electorales, además del cuerpo diplomático que brindarán acompañamiento para formular observaciones y recomendaciones sobre el desarrollo del proceso. Yacu Pérez, uno de los tres principales candidatos a la presidencia de Ecuador, hizo el miércoles su último recorrido por Quito de cara a las elecciones generales del domingo. El líder indígena y abogado de izquierda realizó un largo recorrido en bicicleta antes de viajar a su natal cuenca para el cierre de su campaña el jueves. El candidato mantiene una postura radical contra la extracción de minerales y la defensa del agua. Además, hizo un llamado a un pacto ecosocial. Tenemos que combatir a la violencia patriarcal desde Carondelet y desde la Asamblea para reivindirle pleitesía a la mujer ecuatoriana. Durante su trayecto por Quito, Pérez estuvo escoltado por partidarios que ondeaban banderas del movimiento indígena, que tiene a su primer candidato presidencial propio en 15 años. Hay una corriente, una lucha ante sistema a nivel latinoamericano. En ese sentido, ven como expectativa alternativa al movimiento indígena, en este caso expresado a través del doctor Iaco Pérez. Su candidatura trata de ocupar el espacio más centrista, así como distanciarse del exbanquero derechista Guillermo Lazo, quien el miércoles realizó su último evento de campaña en Quito, y del izquierdista Andrés Arauz, del fin del expresidente socialista Rafael Correa. Según la última encuesta de la investigadora Market, Arauz cuenta con un 32% de intención de voto, Lazo con el 21% y Pérez ocupa el tercer lugar con 12%. Cerca de 13.100.000 ecuatorianos están convocados el domingo para elegir presidente, así como a los 137 miembros de la Unicamera de la Asamblea Nacional. Tras las elecciones, el mandato del actual presidente Lenín Moreno concluirá el 24 de mayo. Bien, y el jefe de la diplomacia europea, Josef Borrell, llegará este jueves a Rusia para tratar el caso del líder opositor ruso, Alexei Navalny. La sociedad civil y los medios de comunicación rusos mostraron su disgusto por la dura represión reservada a los partidarios del opositor Alexei Navalny, un tema que centrará la vista a Moscú del jefe de la diplomacia europea, Josef Borrell. El responsable europeo que aterriza el jueves por la noche tiene previsto reunirse el viernes con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, en un encuentro que se anuncia difícil, ya que Moscú ha calificado de injerencia las recientes críticas europeas sobre la gestión del caso de Navalny. El activista fue condenado el pasado martes a purgar una pena de dos años y ocho meses de cárcel por no haber respetado un control judicial que data de 2014. Navalny, que lleva años denunciando la corrupción de las autoridades rusas y se ha convertido en un enemigo jurado del presidente Vladimir Putin, cree que el gobierno ruso intenta silenciarlo, meses después de haber sobrevivido a un envenenamiento que él atribuye a Kremlin. Y les cuento que el cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células del organismo crezcan de manera anómala e incontrolada, dando lugar a un bulto o masa. Esto ocurre en todos los tipos de cáncer, excepto en la leucemia, que es el cáncer de la sangre. Y es que todos, en alguna oportunidad, hemos oído o conocemos directa o indirectamente a personas que padecen esta terrible enfermedad. Por eso, tal día como hoy, y promovido además por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, es el Día Mundial contra esta enfermedad, contra el cáncer. Con el objetivo principal de aumentar y fomentar la concienciación, así como avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Es muy importante que acuda al médico si tiene o siente algunos bultos o masas extrañas en cualquier parte del cuerpo, si tiene sangrado o hemorragias, cambios en un lunar o manchas en la piel, cambios en las mamas. Así que esté muy pendiente de su salud. Con esta información es momento propicio para establecer una breve pausa y ya venimos con más. GM Envíos es una empresa especializada en transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las ecualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Hola, soy Guillermo Envíos, presidente de Envíos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes de Nueva York y Miami tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la corte migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. Gracias por ver el video. Estamos de vuelta con más de la emisión central. El Reino Unido prueba un nuevo ensayo sobre las vacunas contra el coronavirus que aplicará además a 800 personas, dos dosis, pero estas serían de farmacéuticas distintas. Científicos del Reino Unido han puesto en marcha unos ensayos para establecer la efectividad de suministrar dos vacunas distintas contra el COVID-19 entre la primera y la segunda dosis. Informaron este jueves la autoridad británica. Más de 800 voluntarios recibirán dos dosis, pero de vacunas diferentes contra el coronavirus y serán inoculados con una inyección de Oxford, AstraZeneca y la otra de Pfizer, además con el objetivo de dar más flexibilidad ante eventuales problemas de suministro. El objetivo, según los expertos, es contar con más flexibilidad en el plan de inmunización iniciado el pasado 8 de diciembre en el Reino Unido, dado que actualmente se están suministrando las dos dosis con la misma vacuna con un espacio de tiempo máximo, entre ellas de 12 semanas. Pese a todo, el ministro responsable del programa de vacunación, Nadit Zahawi, ha dejado claro que no habrá un cambio en el actual suministro de los preparados Pfizer y AstraZeneca. Mientras que Chile inició este miércoles la vacunación a adultos mayores de 65 años. Inicia la vacunación para los ancianos en Chile. Miles de adultos mayores madrugaron el miércoles en el comienzo de la campaña de inmunización a la población general en el país. El gobierno chileno habilitó estadios y espacios públicos para administrar las inyecciones de la vacuna china Sinovac. Varias alcaldías facilitaron autobuses de turismo para trasladar a las personas desde sus hogares hasta los centros de vacunación. Esta vacuna es segura, efectiva, alta inmunogenicidad para los mayores de 60 años y creo que es muy importante que toda la gente se vacune. Tenemos vacunas repartidas a lo largo de todo Chile. Una mayoría de los vacunados y también enfermeros coincidieron en calificar este día como histórico o el principio del fin de la pandemia. Chile empezó a vacunar a su personal sanitario en diciembre, cuando recibió un primer lote de 154.000 dosis del fármaco desarrollado por Pfizer y BioNTech. Las vacunas Sinovac sumarán un total de 10 millones de dosis. El gobierno también alcanzó convenios para comprar cerca de 36 millones de dosis con Pfizer, Sinovac, Johnson & Johnson y AstraZeneca. En julio, el objetivo es alcanzar a inmunizar más del 70% de la población chilena de 18 millones de habitantes. El país sudamericano suma más de 735.000 contagios y 18.500 muertes por la pandemia. Les cuento que la Cruz Roja Internacional se propone un plan para ofrecer el acceso equitativo de la vacuna, la cual le beneficiaría a unas 500 millones de personas. El secretario general de la Cruz Roja aclaró que el plan de la organización no implica comprar directamente la dosis, sino colaborar con los gobiernos para que las que ya han adquirido se dirijan también a zonas de bajos ingresos, remotas o con población vulnerable. Para ello, la Cruz Roja implementará campañas de concienciación e información y planes logísticos en una estrategia que costará 100 millones de francos suizos, que serían unos 110 millones de dólares o 92 millones de euros. Según la institución, un 70% de las más de 100 millones de dosis administradas hasta el momento se han usado en personas de los 50 países más ricos del mundo, mientras que solo un 0.1% han llegado a pacientes de las 50 naciones más pobres. La pandemia registra alza de infecciones en América Latina y avanza la vacunación en el mundo. México, Colombia y Brasil reportaron un alza de las infecciones de COVID-19 en la última semana, según advirtió el miércoles la Organización Panamericana de la Salud. Brasil, con más de 226.000 muertos, y México, con más de 159.000, son el segundo y tercer país del mundo con más víctimas mortales por la pandemia en términos absolutos después de Estados Unidos. En la última semana, más de 1.800.000 personas en las Américas se han contagiado con COVID-19 y como resultado, más de 47.000 murieron. Las vacunas continúan siendo la esperanza para dejar atrás la pandemia. El organismo COVAX de la ONU publicó el miércoles la lista de los primeros países que recibirán dosis para inmunizar a los más vulnerables y al personal de salud. Las naciones beneficiarias que recibirán el mayor número de vacunas durante este semestre son India, Pakistán, Nigeria, Indonesia, Bangladesh y Brasil. En Europa también avanza la vacunación. Reino Unido anunció el martes que más de 10 millones de personas ya han recibido al menos la primera dosis y es gracias al esfuerzo, al mayor esfuerzo colosal en la historia de nuestro Servicio de Salud Nacional, que hoy pasamos la brecha de 10 millones de vacunas en Reino Unido, incluido casi el 90% de aquellos mayores de 75 años en Inglaterra y cada persona elegible en una residencia de ancianos. El Vaticano informó por su parte que el Papa Francisco ya recibió la segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech para completar el proceso de inmunización. España, en tanto, superó el martes el umbral de los 60.000 fallecidos por coronavirus. El gobierno español, retrasado en la vacunación, dijo que estaría abierto a suministrar la vacuna rusa si es autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos. Lo mismo dijo Francia. Por su parte, la Unión Europea se dijo dispuesta a autorizar la inmunización china y rusa si abren sus expedientes y muestran transparencia. Cuatro muertos en el incendio de una unidad COVID-19 de un hospital en Ucrania. Tragedia en un hospital del sur de Ucrania. Cuatro personas murieron en un incendio que se declaró en el servicio de reanimación para enfermos con coronavirus. Las víctimas fueron una médica de 27 años y tres pacientes con respiración artificial. Según el Servicio Estatal de Emergencias, los bomberos pudieron salvar a ocho personas, dos de las cuales estaban heridas. El presidente Volodymyr Zelensky expresó sus sinceras condolencias a las familias de las víctimas y envió al ministro de Sanidad al lugar del siniestro. La policía ucraniana informó que había iniciado una investigación por violación de las normas de seguridad contra incendios. Además, el Papa Francisco ha recibido su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Tras casi un mes de haber sido vacunado contra la COVID-19 con la primera dosis de Pfizer, este miércoles el Papa Francisco recibió la segunda vacuna. La información fue confirmada por el portavoz del Vaticano, Mateo Bruni. El pasado 13 de enero inició la campaña de vacunación contra el coronavirus en el estado del Vaticano, atendiendo en primera instancia a los ancianos y el personal de salud. Para esta fecha fueron aplicadas dosis a cerca de 3.000 empleados y 800 residentes de la Santa Sede. A principios de enero, el representante de la Iglesia Católica dijo que todo el mundo tiene que vacunarse. Es una opción ética porque concierne a tu vida, pero también a la de los demás. El investigador británico descubrió que uno de los nuevos síntomas del coronavirus podrían incluir lesiones en la lengua. Llagas y lesiones en la lengua podrían ser síntomas de COVID-19, según un investigador británico. El profesor de epidemiología genética de King's College de Londres apodó este síntoma lengua COVID. Un estudio en Madrid parece confirmar esta teoría. De acuerdo a Spector, algunos pacientes informan que han desarrollado úlceras bucales, dolorosas o erupciones en la lengua, por lo que se sumaría a las señales no clásicas de esta enfermedad, que suelen pasarse por alto, como erupciones cutáneas y cambios en las palmas de las manos o en los pies, conocidos como dedos de COVID. La mayoría de los médicos lo ignoraban, pues no creían que estuviera relacionado, pero ahora, con todos estos informes crecientes, parece que forma parte de este síndrome. Menos de una de cada 100 personas han declarado el problema, pero puede que se incremente cuando la gente se dé cuenta de que está asociada. La investigación llevada a cabo en abril, 666 pacientes con COVID-19 ingresados al hospital de campaña instalado en el pabellón de congresos madrileño, encontró que el 25% de ellos presentaron alteraciones en la lengua y el 40% en los pies y las manos, indicó un comunicado del gobierno de la capital española. Les cuento que las arañas son un conjunto de animales artrópodos muy abundantes en todo el mundo. Existen aproximadamente 45 mil especies diferentes. Son además animales solitarios y depredadores de pequeños insectos, capaces de producir seda que usan para tejer sofisticadas telarañas. Por eso, en nuestro dato curioso, quiero contarles que en Madagascar fue descubierta por un grupo de biólogos unas telarañas creadas por la araña corteza de Darwin, que son de tamaño y fortaleza jamás vistas, siendo una seda dura de 25 metros de largo y casi 3 metros cuadrados. Con esta información es momento para establecer una breve pausa acá en la emisión central y ya venimos con más. ¡Suscríbete al canal! 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 se fue en 2015, ha ganado 169 duelos y tiene una efectividad de 3.42 en su carrera. La Oficina del Buró Federal de Investigaciones en Tampa, Estados Unidos, no encontró indicios de un posible ataque para el partido entre Chiefs y Buccaneers, protagonistas de la edición 2021 del Super Bowl. El FBI ha realizado diversos arrestos en el área de Tampa de personas que supuestamente participaron en el motín del 6 de enero en el Capitolio estadounidense. Sin embargo, Michael McFixon, jefe de la Oficina del Organismo de Seguridad en la referida localidad norteamericana, dijo que no han encontrado indicios de que algo similar podría ocurrir en torno al partido del domingo. El juego del campeonato de la NFL en el Raymond James Stadium entre los Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers será diferente a cualquier otro. Se produce en medio de la pandemia el coronavirus que limitará la asistencia e impondrá numerosas restricciones relacionadas con la salud. Debido a la pandemia, el número de los aficionados en el partido será de un tercio de capacidad, aproximada de 70 mil aficionados del estadio. No serán permitidas las reuniones antes del juego. Se debe utilizar cubrebocas todo el tiempo y la NFL entregará un equipo de seguridad que contiene mascarillas desinfectante para manos y para todo el público que ingrese al recinto deportivo. Bien, y luego de conocer información del mundo de los deportes, vámonos al mundo del entretenimiento, acá a los espectáculos. Iniciamos con las noticias más importantes del mundo del espectáculo y es que los hermanos a los espectáculos del espectáculo 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 del espectáculo. El show será transmitido desde la ciudad de Miami para un máximo de 10 mil personas en todo el mundo. Servando y Florentino expresaron que estarán acompañados de una banda en vivo para interpretar sus grandes éxitos con un sonido nuevo y uno más íntimo para hacerlo realidad en tu cuarto. La serie de Chrome lideró las nominaciones a los premios Globo de Oro 2021 en lo que a la televisión se refiere, mientras que la película The Man hizo lo propio en el área del cine. Los actores Emma Corrin y Josh O'Connor fueron nominados por sus papeles como la princesa Diana y el príncipe Carlos respectivamente. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood anunció ayer la lista de nominados para esta nueva entrega de los premios, cuya ceremonia se llevará a cabo el 28 de febrero, bajo la conducción de Tina Fey en Nueva York y Amy Poorer en Los Ángeles. Bien, y luego de conocer información del mundo del entretenimiento, es momento propicio para bajar el telón y poner punto final a la presente emisión central de Noticias VPI TV. Antes, los invito a que nos visiten en www.vpitv.com, ese es nuestro portal y a que nos sigan también en nuestras cuentas en redes sociales, arroba vpitv, tanto en Twitter como en Instagram, ahí estamos actualizando información minuto a minuto para que usted esté bien informado. Será hasta mañana, cuídense mucho. Chao.